Hola, vamos a continuar el capítulo 4, donde anteriormente yo estaba. Me dio tiempo que no subía el juego, disculpa. Vamos a ver aquí qué compramos, qué vendemos. Vamos a vender esto. Tengo ganas de probar con una nueva arma, ya que tenemos una arma bastante repetida. Dice refle buscador, se ve buena. Esta tiene 5% disparo principal daño, velocidad 5%, podemos intentar con la de arriba. Perfecto, ahora tengo que quitar un arma. Aquí tenemos que hacer una lección muy cuidadosa. Voy a quitar esta arma. Y voy a vender también algunas cosas aquí. Ahora voy a comprar el arma. Vamos a comprar unos bravos de energía. Esto lo voy a guardar. Vamos a probar un traje, no sé cuál probar. Ya me he puesto, si no me equivoco, dos. Vamos a utilizar este, espero que sea bueno. Hay dos trajes más que voy a comprar que están ahí. Posiblemente se han repetido, pero vamos a intentarlo. Me parecía el primer traje. Me parecía el primer traje. Vamos a poner otro traje. Vamos a ponerme otro, o me dejo ese. Voy a intentarlo con este. Esto es rápido amigos, tranquilo. Ok, hay que esperar que ahí salga la animación y eso. Espera. Tenemos gente esperando. Oye, eso me ve muy sangriento. Vamos a agarrar este en un momento. Vamos a quedarnos con este. Vamos a reforzar el arma que compré. Si se puede reforzar este primero, ese que no. La capacidad, sí. Y vámonos. Vamos a ver si encontramos una víctima. Ah, es para abajo, pero voy a revisar para acá arriba. Que lo dije, que lo tenía pendiente. Dos púas entrelazadas. Las palabras de nuestro salvador, Michael Altman. Nos enseña que todavía se entrelaza para convertirse en una. Una mente, un cuerpo, una voz, la especie se hace eco de ello. Con su aguja entrelazada y nosotros entrelazando nuestros brazos y juntando nuestros dedos en señal de unidad. Es nuestro gesto ceremonial sagrado con el que saludamos e iniciamos todas las ceremonias grandes y pequeñas. Aquí encontré un nodo de energía y unas balas. Ahí está. No asuste. ¿Qué es la abuela, ya? Pareció de arrepentir. Hay que ver. Sé que tú también ves los simpatros. Significa nada. Stross. Sí, veo a los simpatros. Somos una amenaza para ellos. Lo sé. Tenemos que colaborar. ¿Colaborar? ¿Quiénes son ellos? ¿Te refieres a Tegmel? ¿Stross? Contéstame, Stross. Encontré algo para leer. ¿Qué es el día de leer? Atención personal de visita guiada. Recuerde mantener a la visita vigilada en todo momento. Los centros de adorfinamiento están estrictamente cerrados al público ocasional. Y no olvides de la luz de los que caminan en la oscuridad. Pero vamos a esperar a que se vean esta puerta. Pareció una sala de sacrificio. La catedral ha informado de dos ciclos de compensación y de presión durante los servicios del pasado. Con el primer lugar, hizo la palabra de la catedral, lo que hizo que el pastor Brian agilizase su sermón de forma inesperada, aunque agradecida. El segundo ciclo fue más intenso y provocó una descompensión que taponó los oídos de bastantes cienes y envió a varios de la enfermería que era necesario. Bueno. No tengo más gala de esa arma. Estoy cuidando si es buena. Oh no. Donanyo. Si te traumatico. No. Donanyo. No. Que Turbo. No. 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 Necesito cuidarme en el asensador Aquí se parece donde yo estaba anteriormente Y esa puerta está bloqueada Vamos a revisar primero Dice que para leer Prueba de adotrinamiento fase 1 Resultado de Kasein Min Han Deseo de aceptación social alto Inseguridad baja Ingenuidad baja Tolerancia a la ambigüedad alta Decepción cultural baja Idealismo alto Susceptibilidad a estado de trance baja Confianza en sí mismo alta Deseo de sentido espiritual bajo Conciencia de la influencia de grupo en individuos alta Momento La probabilidad de que el sujeto permanezca afiliado a la iglesia Tras un breve periodo de tiempo es muy baja Esperaríamos sus salidas del sistema Tras la fase de requisito del diezmo de la iniciación Deberíamos invitarle a llegar hasta donde quiera Pero sin contar Con obtener futuras ganancias de él Ahí le di corriente a la puerta Pero me quedé aquí porque necesito otro más ¡Kahala! 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 Esperar a que la puerta suba lentamente, pero algún día subirá, ya subirá. No, 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 no. Se volvió loco y no avisa Eh, voy a irme por esta puerta Si Un momentito Eso es para regresarme ¿Podría reforzar un poquito el arma? No, vamos a seguir Estas son velas Hay mucho ruido No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. y si me niego hay que tener un roll hay que tener un 2 4 ¿Qué es eso? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora sí puedo... Hola Hola Ahora podemos... Hay que desactivar la gravedad Saliendo de gravedad... Isaac! ¡Maldita sea! Creo que están interfiriendo nuestra señal con un dispositivo móvil ¡Que alguien me busque la frecuencia! Deben detener una nave situada cerca del recinto ¿Y ahora qué? ¿Cambio de planes? No! Si supieran dónde estamos ya nos habrían matado ¡Mierda! La señal se debilita ¡Vamos a ver este traje! A ver... De vez en cuando voy a cambiar de traje o comprar otro enterro ¡Pero después! ¡Pero después! Ya no tengo una nave con la nave ¡Cantarco ! ¡Pero después! ¡Esto ya no es aquí! ¿Dónde está? ¡Pero después! Voy a dejarme este traje Me gustaría que me dijera Cuáles son los que me he probado y cuáles no Si hay dinero Volvió la luz Solamente tengo dos nodos en el cielo No creo que me vaya a reforzar mucho por esto Y hay una persona Justa No lo estoy mirando Oscuro Bastante bala, dinero, muy bien Aquí hay algo escondido Munición lineal, diagrama Bien Más balas, más balas Aprovecho y recargo No lo estoy mirando No lo estoy mirando No lo estoy mirando Apareció de repente No lo estoy mirando 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 ¡Suscríbete! Voy a revisar a ver si no me encuentro algo Sí, me encuentre algo Listo, vámonos para arriba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para que se corte bien. Oye, ese sonido lo conozco yo. Ahí viene el que se suicida, ¿dónde estará? Pero eso es un vergüenza. Ahí está, ahí está. Espera que hay algo bueno. No esperaba eso. No esperaba. No esperaba eso. No esperaba eso. ¡Suscríbete! Deina, ¿sigues ahí? Estoy arriba de la iglesia Ya casi has llegado Te espero junto al transbordador Todas están cargadas ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este juego para hacer desde su época Se ve muy bien Me gustaría que algún día lo vuelvan a lanzar Una remasterización Sería excelente A mí me gustan los remakes Como el Resident Evil 2 Remake Pero me gustaría Una remasterización mucho mejor Sin tocar la historia original Sin duda alguna lo volvería a comprar Deina ¿Eres de la uniología? Claro que no eres ¿Por qué confía en ti? Bueno, no tenías elección, Isaac Te dije que había una cura Y tú viniste corriendo ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no me deja en paz todo el mundo? Eres un secreto muy peligroso Eres un secreto muy peligroso, Isaac El gobierno de la Tierra no te dejará en paz Porque temen que destruyas su efigie Al fin y al cabo Tú la fabricaste ¿De qué diablos hablas? Bueno, por eso te hemos traído aquí Para que nos fabriques efigies Para difundir la gloriosa convergencia a toda la galaxia ¿Estáis como cabras? Dame la maldita cura y deja que me vaya No queremos curarte, Isaac Necesitamos que tu valiosa cabecita siga siendo como es Ahora, acompaña a Isaac al transbordador y estabilízalo Lo último que queremos es que se muera ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Puros traidores. Isaac, Isaac, ¿estás ahí? ¿Me oyes? ¿Qué tienes, Estros? Escucha, se acabó. Todos mis planes acaban de irse a la de ti. No, 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 se ha terminado. Aún no. Isaac, nosotros la construimos. Podemos destruirla. ¿Te refieres a la efigie? ¿Tú sabes dónde está la efigie, Estros? En el sector gubernamental, está el sector gubernamental. Lo recuerdo, pero te muero que ya el tipo se acaba, se nos acaba. ¡Estros! ¡Estros! ¿A dónde vas? ¡Mierda! Este lugar me parece conocido. Muy conocido. Vamos a ver. ¡Mierda! 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 Oh, sí, eh. No tenía miedo después de las sesiones Lo recuerdo Nos llevaron en la máquina Para las sesiones, para los pasos No recuerdo ninguna sesión El asunto de no acordarte Cuando te acuerdas Él empieza a volver ¿Quién? ¿Quién vuelve? ¿Quién? Mírate ¿Cuánto has crecido? ¿A dónde vas? No lo sigas, no es real El director técnico Que todas las patrullas supervivientes se replieguen Repito, replieguen todo el gubernamental La operación fase final sigue vigente Nos encargaremos del material perdido Más el director técnico Que todas las patrullas supervivientes se replieguen Repito, replieguen Este lugar parece una trampa ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Suscríbete! 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 ¡Hay otro más! ¡Ay! Se lo pudo recargar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy rápido! ¡Más agresivo! ¡Muy rápido! ¡Hay otro más! ¡Pero no! ¡Me veo! ¡Muy rápido! ¡Hay otro más! ¡En la garganta más! ¡Vamos a ver dónde está! ¡Ah! Creo que era ese mismo ¡No! 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 y que voy a caer en el ay vamos vamos que bueno que escuché que no, ya me hubiera atacado a traición no creo que están, no los veo capaz que es uno solo está haciendo vergüenza muy bien bueno no lo veo de arriesgarme a que me ataque aquí tengo bastantes balas voy a vender uno de estos vamos a comprar un un traje vamos a intentar con este capaz que es uno repetido pero quien sabe se ve bonito que le cambies el color y el si este aquí es uno de los tíos vamos a comprar dos nodos de energía aquí tenemos dos podría vender cosas si compras más pero no es buena idea que me deshaga de algunas cosas todavía se escucha caminando siento por él pero no lo veo casi casi está lleno de trampas aquí hay otra hay que caminar un tío creo que hay otro más ya lo he visto ya no escucho más aquí tenemos nuestro premio vamos a reforzar esa arma que se la recarga si vamos a darle la recarga no se puede voy a dejar a ver a esta le falta dos para completarla a esta también le faltan dos a ver será mejor esta o la otra esta esta completa no no esta completa nada le faltan le faltan vamos con el arma mejor esto ok ases que gravedad en razón gravedad de luz ¡Suscríbete! 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 a ver si puedo descargar algo, descargarlo a ver listo la batería está mala, necesito colocar una batería seguramente una de las que quité hace unos momentos voy a agarrar esto voy a agarrar esto voy a dejar una y voy a agarrar una la que tiene dos bien hay que esperar a que el ascensor baje porque en un momento va a bajar oye esperaba esto por qué señor Isaac los pasos quiere que siga los pasos paso uno arrastrarse al interior de la batería locura no 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 se ve que es una emboscada Hay que estar revisando porque estoy seguro que me va a salir sorpresa Ahí hay una caja Tengo el inventario lleno Aquí hay una caja 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 Esa idea de activar las buenas ideas De cual manera Ahí duraron Voy a recoger las cosas que me dejaron Creo que aquí había una caja Que yo no podía agarrar O capaz que ya la agarré De cual manera No vamos Ahí Ahí Escucha Los pasos pueden destruir a la efigie Paso 1 Arrastrate al interior de la máquina oscura Paso 2 Tornillos apretados muy apretados No lo entiendo Dios Ha vuelto No 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 ции No sé quién es ella, pero por si acaso... ¡Ay! ¡Ay! ¿Y si te lo hago yo primero? No creo Oye, creo que hemos empezado, compadre Soy Isaac Eli ¿Qué quieres, Isaac? Intento llegar al nodo de transporte Debo acudir al sector gubernamental ¿Y qué crees que intentamos hacer nosotros? Eh, puedo ayudarte Tendremos más probabilidades si avanzamos juntos ¿No estás de acuerdo? Ni hablar, Isaac Más personas son más responsabilidad Abriré la puerta Pero luego vas por tu cuenta Y por favor No me sigas, ¿vale? Voy a revisar El que busca encuentra, amigos Qué rápido Oye No me sigas, mira Esta una No me sigas Sí No me sigas Sin Es D represented Henry El que Beía lassen Dele No te Así Bueno Ax uro Y Escucho un ruidito. Ah, ya lo vi. Estaba escondido ahí. No, no, no. eh, estoy jugando por acá eh, escucho otro más pero no lo veo escucha muy, muy cerca ¡chada! 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 ¡ay! Eeeh, ese no lo veo y... Voy a ver unas cosas aquí que vendo... Targa de impulsor... Voy a guardar algunas cosas... Estas balas las voy a guardar... Esa arma quizás la compre más adelante... Voy a ir probando armas para ver cuál es buena, cuál es mala... Y cuál tengo una buena experiencia... Quizás no sean buenas... Eeeh, voy a probarme un traje de estos... Vamos a intentar con este que tiene como una electricidad... Ojalá y sea bueno... Este que compre está muy bonito... Pero vamos a ir variando de traje... Oye, esas pegas que tenemos ahí... Muy, muy bonito... 20... Listo amigos, lo voy a dejar hasta aquí... Muchas gracias por verme... Hasta pronto...